¡Hola banderita! ¿Cómo están? La semana 8 acaba de empezar y aquí está su guía deliciosa, su guía rápida de cómo hacer todos los desafíos de la semana 8. Hay uno como siempre que es mucho más difícil de todos y aquí lo van a tener. Así que vamos a hablar de eso más adelante, pero antes que eso vamos poco a poco por los primeros desafíos. El número 1. Coloca 10 trampas. Es bastante fácil. Vamos a tener que jugar, encontrar trampas y colocarlas. Puede ser en varias partidas, puede ser en una. Yo lo que recomiendo es que casi siempre al final de la partida, después de haber luteado a todos, siempre sobran un chingo de trampas. Así que llegas, las pones, pa, pa. Fácil, bastante sencillo. Eso lo vas a sacar hasta jugando normal. Vamos con el 2. Regista cofres en Alameda Ahoyante. Este está bastante fácil. El único problema es que es un poco muy grande esta zona. Normalmente siempre eligen zonas muy pequeñas, pero aquí sí está muy repartido. Entonces en las orillas siempre va a haber muchos cofres arriba de los autos, en los campamentos, en los coches, en varios lugares, en los troncos. Así que hay que ser muy rápidos para poder conseguir todo esto. También en la parte del centro, en el laberinto, debe haber como 2, 3 cofres por ahí escondidillos. Así que apresúrense. En total debe haber como unos 12 cofres. Esto va a ser un pedo el primer día, pero nada que no se pueda hacer. Vamos con el siguiente desafío. Y es esto. 4 bajas con escopeta. Yo creo que este es el desafío más, más, más sencillo de esta semana. Y es que este jugando hasta normal lo vas a sacar. Los puedes terminar con la escopeta si estás en una lista de juegos de escuadrones o 50 contra 50. Y el hecho de que tú o los bajes, que estén en este derribados, o los termines con la escopeta, te lo cuenta como baja. Entonces no tiene gran dificultad. 4 bajas con escopeta. Eso lo puedes sacar hasta en una muy buena partida. Así que no se preocupen. Este desafío de verdad lo sacan solito. Vamos con el siguiente desafío. Y es que el siguiente desafío nos dice 250 puntos de daño con el pico. Aquí hay que tener un poco más de práctica y saber más o menos cómo sacarlo. Lo que recomiendo es cualquier tipo de juego que sea en escuadrones. Y una vez que bajen a uno, ir a rematarlo con el pico. No hay de otra. Ir a rematarlo. Si tú llegas y recién que está tirado le picas al enemigo, le vas a generar 100 de daño. Esto quiere decir que en dos enemigos y medio lo podrás terminar. La forma más sencilla de todas, 50 contra 50. Ya lo saben. Ahora, elimina oponentes por fases. El primero es cacerio colesterol. ¿Qué dice por fases? Ok, les explico. Por fases quiere decir que primero tienes que cumplir una parte del desafío para luego habilitar el segundo. Una vez que haces una partida y matas en cacerio colesterol, te habilita el siguiente, que es soto solitario. Entonces no lo vas a poder hacer en una partida, aventártelos de corrido, ir de cacerio colesterol, chotarte hasta el otro lado, soto solitario. Va a tener que hacer una partida, luego otra partida y luego otra partida. La tercera fase es latifundio letal. Este desafío va a ser solo tres partes. No es muy complicado. Nada más que si requiere que hagas tres paradas en tres partidas distintas. Entonces, igual si se te atraviesa mientras estás haciendo un desafío esto, pues bastante sencillo, increíble y cumple dos por uno. Ahora, el siguiente desafío está gracioso. Entonces, utiliza 10 portales en diferentes ubicaciones. Esto quiere decir que no pueden repetir ubicación ni repetir portal. Entonces, para quedar claro todo esto, les voy a poner un mapa donde están todas las zonas donde hay portales. Ahí están todos los portales, todos. No faltan. Ahí están. Aquí puedes buscar una ruta. Del lado derecho podemos encontrar una ruta. Yo les voy a dejar una aquí pequeñita. Es empezando en oasio sustentoso. Te vas acá atrás, atrás de los go-karts. De los go-karts tomamos el portal y nos vamos aquí a la derechita. Más o menos a la altura del fondo de los go-karts. Hay una casita. En esa casita muy, muy, muy probable que haya portal. Porque en esa zona hay como dos, tres. Entonces, una vez que tomamos ese portal, nos podemos dirigir aquí al lado. Que es Soto Solitario. Y dirás, aquí en Soto, pues ¿dónde, compadre? Pues muy sencillo. Hasta el fondo. Ahí se alcanza a ver en los moines. En los moines podemos encontrar ciertos portales. Y de ahí podemos volar todavía otro más. Me imagino que este día van a estar todos los portales usados. Todos así atascados. Pero no se preocupen. Por eso les puse el mapa. En el mapa hay 10 ubicaciones como mínimo de portales. Donde pueden empezar la partida. Caer ahí. Y luego, luego tomar uno e irse. Aquí después de haber tomado el moine. Nos vamos hasta el fondo del mapa. Que hay dos. Podemos irnos directo a donde está el letrero. Atrás de carretas comprometidos. Ahí podemos encontrar uno. O si no, al final del río podemos encontrar otro moine. Y encontrar otro portal. Entonces, ya saben. Vámonos con el último. Y es busca entre tres sillas gigantes. Y dice su pinche madre. Tres sillas gigantes. Y si solo conozco una y es esta. Pues no te preocupes amigo. Te voy a enseñar que si hay tres sillas gigantes. Y mira. La estrella antes que nada va a estar aquí. En esta zona. Justo donde estoy parado. La vas a poder encontrar. Para los que quieren saberlo. En el mapita. Justo aquí. Hasta arriba de la montaña. Muy probablemente va a estar justo aquí. En esta manchita. Y es que aquí está la primer silla gigante. La segunda está aquí. En industrias inodoras. Y la tercera es una jalada. Para mi parecer. Pero está acá. A ver. Les muestro. La primera es la silla gigante. El segundo es este inodoro gigante. Que podemos ver aquí. Y el tercero es este. Que simula ser como un sillón. Güey. Neta. Un sillón. Neta. Esto lo ven como sillón. Bueno. Los de Fortnite lo ven así. Y hasta aquí dejamos el video. Esos fueron todos los desafíos. De la semana 8. Todos. Todos. Su guía rápida. Aquí va a estar. Amigos. No se olviden de suscribirse. Darle a la campanita. Compartirlo con sus cuates. Que aquí van a tener siempre sus desafíos a primera hora. Ya saben que pueden comentar. Siempre los leo. Me encanta ver sus opiniones. Yo los amo mucho. Y los veo hasta el próximo video. Chao. Bye. No se olviden de suscribirse. 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 No se olviden de suscribirse.